Salve María, con todos ustedes que nos siguen en la red social en este programa de Buenas Noches. Bienvenidos, compartan con nuestros contactos, pongan un comentario y hagan me gusta en el programa para que otros también puedan beneficiarse de estos ejemplos, de estas reflexiones que nos ayudan para ver mejor la Santa Iglesia. Acompáñenme para rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Señor Jesucristo habla sobre la viuda de Zarepta. Dice que había muchas viudas en el tiempo de Elías y Pedro no mandó a ninguna de Israel sino a una de Zarepta, la viuda de Zarepta. Y esa viuda tenía un hijo que era muy pequeño, no había lluvia, no había comida, iban a morir y se presenta el profeta pidiéndole un pan. Entonces la viuda dice mire vamos a hacer un pan para mí y mi hijo y vamos a morir. No, dame a mí porque Dios ha dicho. Entonces en atención a lo que Dios ha dicho, esa viuda que era pagana creyó en Dios, tuvo fe y esa viuda creyendo se convirtió, dio a comer a Elías todo el tiempo necesario hasta que haya la lluvia y nuevamente para poder tener pan y comida. Así nosotros debemos ver. Dios ha dicho, debemos atender los pedidos de Dios, debemos confiar en lo que Dios nos ha enseñado, debemos tener fe en lo que hemos aprendido para que así también nosotros podamos sustentar, podamos dar comida, no solamente a un profeta, porque el Señor Jesús dice quien da un vaso de agua a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de profeta. No lo hagamos por la recompensa, hagámoslo por verdadera caridad, por verdadero amor a Dios ayudando al prójimo. Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mindo llorando en este valle de lágrimas. Ya pues señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén. Amén.